¡Hey! ¿Qué tal? Estaba buscando nuevos lugares ocultos y encontré algo interesante. Acércate, acércate que te lo digo al oído. Encontré los conocimientos escondidos del bosque escondido, pero no podemos decir solo a nadie para que nadie más venga aquí. Solamente tú y yo sabremos dónde están. Ven conmigo a verlos. Venimos al bosque escondido y nos vamos en dirección a los caminos del viento. Ahora nos metemos en este enorme hueco de nubes que hay aquí y nos vamos volando en dirección a la corriente de aire que hay ahí. Nos dejamos llevar tranquilamente por la corriente de viento, pero tenemos que fijarnos cuando aparecen estas cascadas, porque poco después tenemos que salir de la corriente de viento. Una vez que veas la salida del desierto de luz de las estrellas, ahí es donde tenemos que salir. Si lo has hecho bien, deberías estar en esta zona. Y si lo has hecho mal, evidentemente no estás en esta zona. Ahora lo que tenemos que hacer es volar hacia aquí, alrededor de esta columna enorme de nube, e intentar salir por ese hueco de ahí arriba. Es el único hueco que está abierto en toda esta zona, así que es el único lugar por el que se puede salir. Simplemente hay que volar hacia arriba y ya está. Bueno, pues ya estamos fuera. Ahora voy a volar en dirección a esa nube que tiene forma de... Ahora voy a volar en dirección a esa nube que tiene forma de... Tiene forma de columna de nube, evidentemente. Y justo delante de este cuadrado de nubes hay una plataforma a la que podemos bajar. Mira, ahí están. Los conocimientos escondidos del bosque escondido. Llevo mucho tiempo intentando encontrar esto y por fin los he encontrado. Venga, vamos a ver si podemos acercarnos. Dicen que estos conocimientos guardan todos los secretos de Skye. Que aquí están guardados todos los lugares ocultos que hay por Skye. Evidentemente necesito llegar a ellos. Vaya, están protegidos por una barrera de viento. Así va a ser muy difícil llegar a ellos. Y es normal. Algo tan valioso como esto tiene que estar muy bien protegido. Pero tiene que haber una forma de poder llegar a ellos. Creo que ya sé cómo hacerlo. Esta vez nos vamos a dirigir hacia el cuadrado de nubes de la derecha. Y lo voy a hacer pegado, muy pegado al cuadrado para que el viento no me afecte. Quizás así pueda encontrar un hueco por el que pasar. Y aquí están. Ahora sí. Los conocimientos escondidos del bosque escondido. Justo delante de nosotros. Una cosa extraña que pasa aquí es que de repente hay una luz que desaparece y aparece todo el rato. Y no entiendo muy bien por qué. Supongo que es para intentar confundir a la gente que venga aquí y no pueda acceder a los conocimientos. Pero conmigo no funcionan esas técnicas. Como puedes ver no podemos ponernos encima de los conocimientos porque no son tangibles. Eso está hecho seguramente para que nadie se los pueda llevar. Una técnica muy buena para evitar que los roben. Y ahora voy a poner la mesa por aquí para que podamos verlos mejor. Aunque quisiera que se viesen bien y no con esta luz. Vale parece que tenemos la iluminación perfecta. Pongo la mesa y me subo encima. No puede ser. Esto está hecho seguramente para fastidiar. Vamos seguro. Pero no me voy a rendir. Vale parece que tengo ahora buena iluminación. No se está yendo perfecto. Pongo la mesa. Me subo encima. Y se cambia justo cuando me subo encima. ¿Me explicas eso? Es que mira este lugar tiene una locura de iluminación flipante. O sea mira como cambia todo el rato. Y mira el sol. O sea mira el sol. Como baila ahí en el cielo. No sé. No sé. No entiendo el sitio este. He pensado en alejarme un poco. Porque seguramente aquí un poco más lejos. La iluminación sea un poco más estable. Así que vamos a probar. Perfecto. Aquí sí. Pero está demasiado lejos. Por fin. ¿Eh? ¿Apagado? ¿Encendido? ¿Apagado? ¿Encendido? ¿Apagado? Y ahora sí que sí. Por fin estamos con los conocimientos escondidos del bosque escondido. Un lugar que muy poca gente ha encontrado. Y que yo he podido encontrar. Ahora tendré acceso al conocimiento de todos los lugares escondidos de todo Sky. Oh vaya. Esa era la manta guardiana de los conocimientos escondidos. Menos mal que no me ha visto porque me hubiese destrozado vivo. Estos conocimientos son iguales a los que hay en la bóveda del conocimiento. Con la diferencia de que los de la bóveda son normales. Y estos pues son especiales. Muy especiales. Y este sonido que se escucha de fondo son los conocimientos fluyendo hacia mí. ¡Excelente! Espero que estos conocimientos te hayan parecido interesantes. No sé muy bien por qué estos conocimientos están aquí y no en la bóveda del conocimiento. Aunque pensándolo bien en la bóveda serían más fáciles de encontrar. Y ahora yo tengo acceso a todos ellos. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado por favor dale a like. También puedes suscribirte. Y yo me despido ya. Nos vemos en próximos vídeos. De Ika logo. ¡Suscríbete!